Hola, bienvenidos a Compra Hecho en Medellín, este espacio de la Alcaldía de Medellín que se propone contarles a ustedes las historias de los emprendimientos, de esos emprendimientos y emprendedores que hacen parte de la página Compra Hecho en Medellín.com, donde conocemos sus productos, pero además sus historias y tenemos la posibilidad de adquirirlos. Como todos los días me acompaña el Secretario de Desarrollo Económico de nuestra ciudad, Alejandro Arias. Bienvenido. Beatriz, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes que nos ven a través de Telemedellín. Hoy seguimos felices, demostrando gente berraca, con buenas ideas, con buenos emprendimientos, apoyando todo el talento que tenemos hoy en la ciudad. Claro que sí, destacando todos esos atributos que hacen posible un emprendimiento, reconocer las oportunidades, reconocer una necesidad del mercado y especialmente insistir, insistir en ese emprendimiento y en su propósito. Como el de Carlos Gallego, quien nos acompaña desde Cibar, una empresa de base tecnológica, como no, hecha en Medellín. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Encantado de tenerte aquí en Compra Hecho en Medellín y especialmente con este tema, eres el primer invitado que nos acompaña con el tema de tecnología. Cuéntanos qué es Cibar y hace cuántos años existe. Cibar es una empresa de base tecnológica creada hace cinco años por un grupo de ingenieros egresados del ITM. Con la certeza de crear productos hechos en Medellín y empezando con una pregunta que a todo mundo le hacemos. Y es que se imaginan ustedes con la inteligencia artificial. Generalmente las respuestas son hechos en Estados Unidos, hechos en Europa, hechos en cualquier otro país, menos en Colombia. Y lo que no se imaginan es que a la vuelta de la esquina, en un apartamento, hay un grupo de ingenieros creando soluciones tecnológicas basados en este tipo de tecnologías que están a la vanguardia y que hacen parte de la economía naranja en la que estamos actualmente. Carlos, eso que nos dices es fundamental porque incluso una de las grandes apuestas que tiene nuestro alcalde Daniel Quintero es hacer de Medellín un valle del software. Pero la gente cree que eso se desarrolla solo en la India, en China, en Estados Unidos. Pero tú decías, hay un lugar en Medellín, ¿dónde lo fabrican ustedes? ¿Dónde se sientan a crear algoritmos? ¿En qué barrio de la ciudad están ubicados? Nosotros empezamos en mi apartamento como tal, en Santa Lucía. Al día de hoy tenemos ya nuestra oficina en el poblado, en la Torre Escaglia. Somos ya una empresa con productos que se venden al día de hoy, que se comercializan, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Competimos actualmente con empresas de talla internacional, europeas y demás. Y estamos haciendo una apuesta a una nueva línea de negocio que creamos hace poco y en la que somos pioneros también, que es el tema de software en la tecnología BIM, que traduce Building Information Modeling. Hace poco fuimos finalistas del evento BIM Forum Colombia también. Hemos participado en el laboratorio de negocios de Ruta N. Hace un año salimos de allá y empezamos como a darle forma de una manera más organizada a nuestra empresa. Carlos, además mencionas que son egresados los creadores de Cibar, egresados de una institución tan querida en nuestra ciudad como es el Instituto Tecnológico Metropolitano o ITM. Y yo quisiera preguntarte si los televidentes en la casa dicen que es inteligencia artificial o yo cómo pudiera reconocer uno de los productos que se desarrollan en Cibar, hablando de la vida cotidiana, ¿dónde están? Ok, actualmente tenemos dos de nuestros productos pioneros en la Central Mayorista de Antioquia. Tenemos en el ingreso de la Central Mayorista de Antioquia nuestra licencia de reconocimiento de placas vehiculares, que ofrece un 98% de efectividad y que les permite a ellos automatizar el ingreso y el control de algunos vehículos. También tenemos otra licencia combinada con la que les acabo de decir, que se llama Car and Trucks. Reconoce el tipo de vehículo, hace un conteo de ejes para automatizar los cobros en las casetas. Actualmente la Central Mayorista tienen todos sus ingresos, este tipo de tecnología y le apostó a la inteligencia artificial con nosotros. Carlos, así como lo vimos en las imágenes, yo quisiera que le enviéramos un mensaje a todas esas personas de Medellín, porque Beatriz, uno de los grandes retos que tenemos es generar calidad de vida. La calidad de vida se genera si hay buenos ingresos. Y todos los negocios de base tecnológica, como el que tiene hoy Cibar, por lo general siempre generan muy buenos ingresos, en donde nosotros estamos incluso invitando a que las personas de Medellín, a través de todo el plan de Valle del Sotfart, empiecen a generar algoritmos, códigos, invitaciones para que todos los jóvenes que nos ven hoy a través de las cámaras sepan que hay oportunidades de negocios, que es el futuro incluso de las oportunidades que tenemos, incluso como lo decías, desde la Comuna 12 de la América, desarrollando software para el mundo. Así es, así es, es creernos primero hacia dónde vamos a apuntar, cómo lo vamos a hacer y persistir, persistir, persistir hasta sacar este tipo de productos. De hecho, nuestra empresa se conformó hasta que teníamos el primer producto listo. Carlos, y ahí es importante, además de esa generación de empleo y fortalecernos como ciudad, es también, me gustaría como un mensaje, ustedes empezaron esto siendo egresados, seguramente se conocieron de estudiantes y empezaron a soñar con esta posibilidad, decirles a las personas que están en la casa, que de pronto su hijo tiene este sueño, que alguien está gestando una idea, decirles que es posible, especialmente cuando se cuentan con apoyos oficiales de nuestra alcaldía, como Ruta N, Capital Semilla y demás. Se trata de estar explorando y de llegar al lugar indicado. Así es, de hecho, la historia de nuestra empresa surgió a raíz de un semillero de investigación en el que estábamos todos, un semillero de investigación que se llama CIBAR y que traduce semillero de investigación en visión artificial y robótica. Le solicitamos a nuestro docente el permiso para conformar el nombre como empresa en Cámara de Comercio, nos lo permitieron y al día de hoy esto es CIBAR, una empresa que se conformó hace cinco años, hace año y medio ya estamos como persona jurídica y estamos con clientes importantes en la parte local y también a nivel internacional. Claro, la verdad yo lo quiero felicitar. ¿Cuántos socios son ustedes? Empezamos tres socios fundadores y al día de hoy somos cinco, entre ellos hay un especialista en la metodología BIM y hay otro que es un desarrollador que vive en Estados Unidos, en Silicon Valley, que creyó en este proyecto y que el día de hoy estamos apostándole a llevar a CIBAR a otro nivel. Ese es el ejemplo que podemos romper las barreras locales, Beatriz, y exportar todo ese conocimiento. La reindustrialización y Valle del Sofar y poder tener ese conocimiento y mostrarlo al mundo es parte de la apuesta que tenemos del Valle del Sofar y ejemplo es CIBAR y la verdad que les auguro muchísimos éxitos con este proyecto. Veo mucho talento detrás de eso, mucha vocación también de poder tener nuevas tecnologías. Y Carlos, un mensaje también para todos los emprendedores que muchas veces en las mismas familias se encuentran obstáculos de que quieren emprender y dicen no se puede, no hay financiación, buscan de pronto algún cliente y les dicen no, siempre hay muchos no, para buscar un tal vez, luego de muchos tal vez encontrar el sí y poder tener ese sueño de crear su propia empresa. Parte de eso, así fue como empezamos, tocando puertas en Medellín, mostrando los desarrollos que teníamos, intentando llegar a clientes muy grandes que quizá no creían en el talento local o no consideraban que tuviéramos la expertiz para poder llevar estos productos al nivel en el que hoy en día los tenemos. Y fue eso, insistir, persistir y nunca desistir, básicamente creyendo en nuestro talento y sabiendo que dependíamos solamente de nosotros mismos, no dependíamos de absolutamente nadie más y al día de hoy tenemos lo que estamos proyectando en pantalla, una empresa con productos que se comercializan a nivel nacional, a nivel internacional y en donde también queremos extender una invitación a la alcaldía, a la gobernación y demás para que nos podamos sentar y conozcan este tipo de productos que yo sé que les van a servir bastante y que van a aportar a la ciudad. Carlos, y qué maravilla conocer estos emprendimientos, porque cuando uno piensa en emprendedores casi siempre está pensando en tangibles, entonces está pensando en lo que hemos visto aquí en nuestro programa, o bien los libros, los productos gastronómicos o los accesorios, las prendas para usar, pero qué bueno conocer además que también cuando hablamos de compra hecho en Medellín, cuando hablamos de producto hecho en Medellín, estamos pensando en intangibles como una empresa de base tecnológica como es Cibar. Importantísimo además contar con estas plataformas, Carlos, que estas plataformas son visibilidad también para una empresa como la tuya, para que muchas empresas a través de la plataforma de la alcaldía de Medellín compra, de hecho en Medellín las conozcan. Así es, a eso le apostamos, a buscar también el apoyo de la alcaldía para ganar más visibilidad, para poder crecer a nivel nacional, porque somos conscientes y lo que más nos gusta es crecer de una manera orgánica con el apoyo de entidades locales, para poder, digamos, no descalabrarnos más adelante cuando lleguemos al crecimiento internacional al que le estamos apostando. ¿Y cómo fue ese proceso que entonces nos contabas que eran tres socios, todos egresados del ITM y luego ahora son cinco, ¿cierto? Sí. ¿Cómo llegan a conformarse nuevos socios? ¿Cómo ha sido ese proceso? En realidad son del mismo círculo de ingenieros que nos conocimos, en los que compartimos. Uno de los socios llegó con una idea de crear la nueva línea de negocio que tenemos, que es la consultoría en Autodesk. Hizo una apuesta inicial, empezamos a desarrollar, vimos potencial al día de hoy ya, tenemos productos, así fue como se incorporó este socio. Y el nuevo socio que entró también creyó en la empresa, vio lo que teníamos, al estar radicado en Estados Unidos, vio la oportunidad de llevar esto a otro nivel. Carlos, te queremos dar las gracias, no solo por tu emprendimiento, sino por acercarnos a la tecnología, por explicarla de manera tan clara y hacer sentir que es parte de nuestra vida cotidiana, gracias a conocedores, desarrolladores y expertos como Carlos y sus colegas. Muchas gracias. Carlos, yo incluso te quiero dar las gracias porque este emprendimiento va a servir de ejemplo para todo el nuevo modelo de desarrollo económico que queremos para la ciudad, para que Medellín se avalle el software. Y vamos a seguir potencializando todas estas nuevas tecnologías que con seguridad vamos a encontrar muchas oportunidades, gente talentosa, emprendedora como vos y tus cuatro socios. Muchas gracias. Esta es la Medellín que cree en sus talentos, que cree en estas tres palabras, compra, hecho en Medellín. Esas tres palabras que significan tanto, hecho en Medellín. Vamos a creer todos en estos proyectos y en estos propósitos. Vamos a un breve corte. Ya regresamos. Estás viendo Compra Hecho en Medellín. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Compra Hecho en Medellín. El espacio generado por la Alcaldía de Medellín para todos ustedes, para los emprendedores, para dar a conocer sus propósitos, sus trabajos, sus productos. Y aquí en Telemedellín les estamos contando las historias de esos emprendedores, cómo no, que creen en la ciudad, que creen en el producto hecho en Medellín. Usted, si está en casa, también se puede inscribir. Entra a comprahechoenmedellín.com y ahí puede conocer los requisitos muy, muy simples para usted dar a conocer su emprendimiento. Y me encanta este que vamos a conocer en este momento, porque viene vinculado también a otro propósito de nuestra alcaldía y es la sostenibilidad. Es generar en todos una conciencia de cuidado por el ambiente y se llama Ecopeques. Querido secretario, ¿cómo le parece a usted este emprendimiento? Usted que tiene hijos y ya pasó por esta etapa de los pañales. Pues si yo hubiera visto Ecopeques hace cuatro años, que María Paz nació, hace seis, con seguridad que hubiera sido cliente triple A. Porque primero me encantan, están muy bonitos. Pero bueno, Paula, cuéntanos un poco entonces de tu emprendimiento. ¿Cómo nace la idea de crear Ecopeques? Bueno, Ecopeques es una marca de pañales ecológicos. Somos tres socias. Las dos socias son mamás. Y ellas vieron como en los pañales ecológicos una alternativa para ahorrar, proteger la piel de los bebés y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. Entonces me contaron la idea que ellas tenían y en esa época estaban en Capital Semilla abiertas las inscripciones. Y participamos y tuvimos la oportunidad de quedar entre los 100 ganadores de Capital Semilla del año 2019. Entonces, gracias a la Alcaldía de Medellín fue que nos pudimos sacar este proyecto adelante. Paula Taborta, gracias por acompañarnos hoy, especialmente por darle forma a este proyecto tan importante para tantas mamás que nos deben estar viendo. Y dicen, yo quiero saber más cómo funciona. Porque a mí me atrae muchísimo el estampado, la cantidad de broches que tiene, o sea, que se va a ir graduando a medida que el bebé crezca. Y también este componente interno, que lo veo como una especie de repuesto que se puede cambiar. Sí, les cuento. Los pañales se ajustan de acuerdo al crecimiento del bebé. Le sirve al bebé desde que tiene 3 kilos y medio, aproximadamente, hasta los 17 kilos. Gracias a todos los broches, ¿cierto? Les dura toda su etapa de pañaleo. Todas estas broches es para ajustar el pañal de acuerdo al crecimiento del bebé. Entonces, si el bebé está más pequeño, es decir, no ajustar los broches. Sí. Y para las personas que están en la casa preguntándose por el cambio del repuesto, ¿cómo puedo hacer? Porque entonces, ¿lo cambio cada vez que el bebé, por ejemplo, tiene una micción que hace sus necesidades? ¿O cada cuántas horas? ¿De qué depende? La idea es estar revisando al bebé cada dos o tres horas. Y si el bebé tiene sucio, solamente el absorbente se reemplaza por otro y se sigue utilizando el mismo pañal durante el día. Y, Atrici, además hay algo que valoro mucho de este emprendimiento, es lo que decías ahora, la sostenibilidad. Sí. Vemos cómo está aumentando cada vez el grado de temperatura en todo el planeta y tenemos que tener esa conciencia ciudadana. Y yo creo que consumir pañales ecológicos va en coherencia con eso, que seamos una ecocidad de emprendimientos sostenibles. Yo creo que eso es súper, tiene un valor agregado muy importante, que incluso desde el mercado se debería de potencializar mucho. Y además que es muy estético, muy cómodo. Y bueno, invitar a que todos los que nos ven a través hoy de Telemedellín apoyemos este emprendimiento, ecopeques, que sigamos potencializando ese talento local. Nos cuentas que son tres mujeres detrás de estos pañales, entonces hay tres mujeres talentosas, llenas de sueños y vale la pena que los apoyemos, que los consumamos. ¿Y por qué tomar la decisión de esos pañales ecológicos? Y la pregunta, Paula, para todos los televidentes es ¿qué es lo más difícil para emprender? ¿Cuál ha sido como el mayor obstáculo para que tú hayas dicho hoy estamos bien aquí con ecopeques y vamos a salir adelante? No, lo más difícil es haber dado con el pañal que se ajustara de acuerdo a las necesidades del bebé. Nuestros absorbentes son absorbentes creados directamente por nosotros, es algo único de la marca. Pues en el mercado no encuentran pañales con este tipo de absorbentes. La mayoría de pañales que venden en el mercado son pañales de bolsillo, entonces cuando el bebé hace chicho o sus óleos y no les toca cambiar el pañal completamente, mientras que de nosotros tienen esta novedad que son con absorbentes intercambiables. Y hoy en día un bebé desde que nace hasta que deja el pañal se está gastando 6.500 pañales desechables y esto equivale a 4 millones de pesos y también se demoran 400 años en degradarse. Entonces con el uso de nuestros pañales ecológicos si se les da un buen uso después pueden ser donados a otros bebés que lo necesiten. Vamos a recordar esos datos, Paula, que me parecen importantísimos. Desde el que el bebé nace hasta que deja los pañales, ¿cuánto consume? Se están gastando 6.500 pañales desechables. 6.500 pañales. Eso significa una cifra muy alta, no solo en el número de pañales, sino también en el deterioro de nuestro ambiente y en el bolsillo de los papás. Yo quiero mostrar dos cosas para que tú nos hables de ellas, Paula, y es esta bolsita impermeable, que ustedes piensan en todas las necesidades de las mamás y obvio, detrás de la marca hay dos mujeres que son mamás. Entonces están hablando a modo propio, en primera persona, de las necesidades que tienen. Primero esta bolsita, la grande y la pequeña, que me parece también un detalle muy, muy especial para todas las mamás lactantes. Sí, estas bolsas las diseñamos porque vimos también una necesidad en las mamás que cuando salen con sus bebés no tenían en dónde guardar sus pañales sucios. Entonces esta es otra alternativa, son bolsas elaboradas también con el mismo material de los pañales, con tela impermeable, y son muy útiles porque ahí pueden guardar los pañales sucios cuando la mamá sale con el bebé. Y está tranquila. Y está tranquila, y pues sí, como es impermeable, no se filtran más los olores en caso de que lo guarden en un bolso. Perfecto. Y este que yo tengo en las manos, que es una bolsita también muy funcional, no va a ocupar espacio ni en la cartera ni en la pañalera, y veo que es lavable también. ¿Esto de qué se trata, Paula? Sí, pensando en una necesidad de las mamás, estos son los protetores de lactancia, que protegen también la piel de la mamá y evita que hayan filtraciones en su ropa. Entonces también es el key de seis protetores de lactancia. Perfecto. Nada mejor que estas historias, Alejandra. Así es, una pregunta detrás de esas historias que estábamos hablando, y es, ¿en qué lugar de la ciudad producen todo lo que hay alrededor de Copeques? ¿En qué barrio, en qué lugar de la ciudad? Para que la gente sepa que cuando compran Copeques no solo es hecho en Medellín, sino en qué lugar de la ciudad lo producen. En una de mis socias vive la que elabora los pañales, que ella es la que los confesiona, vive en San Cristóbal. Entonces ella es la que nos hace toda la producción de los pañales. Y alrededor de eso hay una red de costureras, ¿o lo hacen solo en San Cristóbal? ¿O cómo es la red que los acompaña? ¿Cuántos empleos generan? No, por el momento somos las tres socias las que trabajamos en el emprendimiento, pero nuestra idea es poder más adelante tener madres cabezas de familia trabajando para Copeques. Eso es estupendo, Alejandro, conocerlo, y tú como Secretario de Desarrollo Económico lo sabrás más que nadie, el significado de las mujeres cabezas de familia, el significado de las mujeres emprendiendo y creando sus propios negocios, una fuerza laboral cada vez más, más importante. Y además que hay que resaltar siempre el valor que tiene la mujer, siempre pujante, echada para adelante, que ante las adversidades siempre ven una posibilidad, una oportunidad, y hoy la ven en Copeques, para que consumamos de manera local, responsablemente, este producto sostenible. Pues vemos que, Beatriz, que hay mucha creatividad también en el diseño, ¿cierto? Pues yo aquí estoy feliz viendo estos animalitos, este zoológico, pero yo creo que allí tienes unas abejitas. Aquí hay abejitas, vi por ahí también unos, este de los carritos me parece fascinante, y me gusta muchísimo que se piense el producto también desde la estética, porque este tipo de pañales, incluso si puedo dejar al bebé con un body o con una camiseta, se va a ver muy bien presentado. Estos bebés cuando están gateadores todavía, pues va a tener una muy buena presentación, y ¿quién podrá pensar que está de pañal, Paula? Y que más la comodidad que ellos sienten al usar nuestros pañales de Copeques, y adicional, también vendemos el papel bambú, el papel bambú facilita mucho el uso del pañal, trae 100 pañitos que también son biodegradables, el pañito se pone sobre la sorbente, y cuando el bebé hace sus óleos, es decir, no coger el pañito y depositarlo en el sanitario, entonces esto facilita mucho el uso del pañal para las mamás. Yo veo aquí, Beatriz, que hay una... Aquí estas tres mujeres piensan en todo, ¿cierto? Sí. En el pañal, piensan en los accesorios que tienen, piensan en la madre lactante, yo veo que aquí hay una solución integral de todos los productos que hay alrededor de Copeques, lo han pensado muy bien, yo creo que vale la pena que sigamos apoyando a estos emprendedores locales, y por ejemplo, háblanos un poco de cómo podrían contactarlos, todas esas personas que están detrás del televisor que dicen, yo estoy a punto de tener un niño, una niña, o mi sobrino, o mi nieto, ¿cómo los pueden conectar? ¿Cómo podemos apoyar a estas tres mujeres, emprendedoras, madres cabezas de hogar, hechas para adelante que tienen este producto que no solo va a ayudar, como ella ha dicho, a ahorrar platica, sino también apoyar el medio ambiente? Sí, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arrobaecopeques, guión bajo col, y nos pueden escribir a través del WhatsApp, 314-584-8081, nosotros por ahí brindamos toda la asesoría, todas las inquietudes que tenga la mamá, incluso después de que nos compren los pañales, nosotros seguimos dando asesoría personalizada, porque cada bebé es diferente, cada bebé tiene su necesidad, entonces nosotros seguimos dando toda la asesoría que la mamá requiera. Paula, muchísimas gracias por apoyar a las mujeres y a todas las mamás en este propósito de criar a sus hijos y de protegerlos también, gracias por emprender y por ser parte de la página de la compra de hecho en Medellín. Muchas gracias a ustedes por la invitación y los invitamos a que nos apoyen y volvamos a lo natural utilizando ecopeques. Claro que sí. Yo tengo tres compañeros de gabinete, el secretario de Movilidad, la secretaria de Medio Ambiente y la secretaria de Talento Humano, todos tres acaban de tener un bebé y nosotros desde la alcaldía estamos en el propósito de ser ecociudadanos, entonces los voy a invitar a ellos para que consuman ecopeques. Tres nuevos clientes para compra de hecho en Medellín y ecopeques, así como pueden ser ustedes o clientes de nuestra página compradechoenmedellín.com o emprendedores que se registran en la página. Gracias por acompañarnos y especialmente por querer en lo nuestro. Hasta pronto. Muchas gracias.